En tu planeta me quedé Fue por un tiempo muy nunca fue mi plan Pero mi nave se averió Y ahora estoy perdido aquí en mañana Nos cumplen solens y múltiples visiones Muntanyes transparentes Haremos unos alumnos Particulares de amor Y recuerdos de ti Música Love, love, love Love, love, love La, 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 la En tu planeta me quedé Fue por un tiempo muy nunca fue mi plan Pero mi nave se avería Y ahora estoy perdido aquí en mañana Con tres solens y múltiples visiones Montañas transparentes Haremos unos alumnos Particulares de amor Y recuerdos de ti Música Love, love, love Love, love, love Love, love, love Love, love, love ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!